Bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández En este video quiero continuar con lo que son las etiquetas en HTML Hay bastantes etiquetas que hay que ver, pero voy a enseñarles algunas cuantas Para que ustedes puedan verlas, verdad, como se trabaja Antes de todo, quería enseñarles también Como se hacen líneas horizontales Por ejemplo, para hacer una línea horizontal Que yo quiera colocar, yo simplemente utilizo la etiqueta HR Esta no necesita, perdón, HR No necesita, en este caso, hacer una etiqueta de cierre, verdad También podemos hacerla Con diferentes grosores, por ejemplo Si yo quiero, vamos a poner aquí Abrimos aquí de vuelta, etiqueta HR, verdad Vamos a ponerle size, que es tamaño Y le vamos a poner uno Y cerramos la etiqueta El otro va a ser lo mismo Vamos a copiarla, mejor una sola vez Para no estar perdiendo mucho tiempo Por ustedes, por ustedes, más que todo Placa, 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 placa Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Digamos, vamos a ponerle diferentes tamaños Dos, este va a ser dos El tamaño dos, el tamaño tres El tamaño cuatro, el tamaño cinco Y el tamaño seis Ok Vamos a ver cómo se miran Los salvamos Salvamos primero el archivo de texto Y después Vamos al archivo HTML Bueno, que entonces podemos ver Ok Aquí estamos, verdad Hasta aquí lo hemos quedado Le damos refrescar Y si ustedes se fijan aquí En la parte de abajo Ya aparecen las líneas, verdad Con diferentes grosores ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, aquí se mira un poquito más Un poquito, un poquito más ancho Y así sucesivamente Vamos a Vamos a darle un espacio Para que ustedes lo puedan ver Nos vamos para acá Vamos a ver si podemos hacerlo Vamos a agarrar VR Vamos a darle una línea Vamos a ponerle dos líneas Para que no, este Entre cada una de ellas Ok Vamos a copiarla Aquí en cada una Para que Para que podamos ver Los espacios, verdad Los grosores, mejor dicho De las líneas, verdad Ok Perfecto Ya sabemos de que Esto es igual a esta Pues la uno Vamos a quitarla para mí Bueno, vamos a dejarla ahí De todos modos Y vamos a ponerle aquí Ok Para que podamos diferenciar Ya sabemos que con solo HR Ya podemos hacer una línea HR Size 1 Es igual a poner HR normal HR Size 2 Ya un poquito más grueso HR Size 3 O sea Tamaño 3 Es un poquito más grueso Y así sucesivamente, verdad Vamos a Vamos a verificarlo Vamos a salvarlo Y vamos a correr Vamos a ver el Vamos a sobreescribir El archivo HTML Para que podamos ver Ok Refrescamos Y ahí están Miren Miren el grosor Es de la 1 y la 1 Este es la número 12 Esto es un poquito más Cuando le podemos poner colores Entonces en este caso Va a ver la diferencia Miren por ejemplo Este es el número 6 Vea que grosor que hay Desde aquí hasta aquí Este es un poquito menos Y así sucesivamente, verdad Ok Bueno Ok, perfecto Vamos a entrar ahora en materia Vamos a quitarle los espacios Para que no Para que puedan verlo más fácilmente Y pasar Que le quitamos los VR Los dos saltos de línea Lo salvamos Y sobreescribimos El HTML Ok Vamos para acá Y le damos Ya quedaron las líneas Perfecto Ahora vamos a continuar Vamos a continuar ahora Con las otras etiquetas Pues, verdad Recuerden de que Eso Todo esto Este contenido Tiene que estar en el cuerpo De 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 la página HTML En este caso Aquí termina el HTML No podemos pasar de De Perdón El cuerpo del HTML Siempre lo tenemos que tener adentro Verdad Perfecto Vamos a ver La etiqueta La etiqueta Que vamos a ver Hoy Bueno Ahorita Es una etiqueta Que Que si Para Performatear O Un texto Para conservar Los espacios Que significa Vamos a poner La misma línea Por ejemplo Por ejemplo Dios es Mi guía Mi guía Mi guía Y mi salvación Por ejemplo Vamos a darle un espacio Un espacio Para que podamos ver La diferencia Lo mismo Lo mismo ¿Verdad? Dios es Mi guía Y mi salvación No le voy a poner ni asiento Ni nada Para la salvación Ahorita solo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por ejemplo Yo voy a decir Un ejemplo Voy a darle aquí Un gran espacio Si yo pongo esto mismo aquí Yo le voy a dar El mismo espacio Que está aquí ¿Verdad? Ay perdón Era aquí Me equivoqué Era en la otra línea Aquí Voy a poner los dos igual Lo único que En la segunda línea O sea Son dos Son dos iguales ¿Verdad? Ok Pero a esta Lo que voy a hacer Es colocarle La palabra En la etiqueta Pre ¿Qué significa Preformateado? ¿Qué significa Que debería de mantenerme Este espacio? Recuerden Que en HTML Los espacios No se mantienen Pero si Nosotros utilizamos Esta opción ¿Verdad? Pre Preformateado Entonces Esta etiqueta Debería de mostrarnos Pues no lo estoy metiendo En ningún Este Ninguna ¿Cómo se llama? En ningún Un párrafo Ahorita Vamos a ponerlo Así No más sencillo Como parece Vamos a ver Vamos a salvarlo Salvamos Y vamos a ver Si nos mantiene La diferencia Se ve la diferencia Vamos a ver Ahora Vamos Refrescamos Miren aquí Miren Igual El otro Texto Que si tiene La En este caso La etiqueta De preformateado Si me mantiene El espacio Fíjense bien Ahora Ahí está Miren Aquí está Una parte De Aquí está El espacio Y aquí Continúa En este caso La oración Ok Continuemos Eso Eso es Para preformatear Vamos A utilizar La etiqueta Cite Para citar Un título De una obra Creativa Por ejemplo Vamos a ver Fíjense Vamos a poner Digamos El libro Vamos Vamos a darle Siempre espacio Para que nos quede Para que se pueda Ver bien Vamos a ponerle Dos espacios Los líneas De espacio Y ahora Ok Vamos a poner Ahora Por ejemplo El libro El libro Y aquí Vamos a poner SIC SIC Vamos a poner Azul Verdad Es una obra Del poeta Rubén Darío Perfecto Pusimos así Vamos a ver Qué pasa Fíjense En el tipo De letra Que tiene Esto Si hay libros Todas son iguales Verdad Ok Vamos a ver Cómo se mira Allá Con Recuerden Recuerden Que esto Es para Citar Un título De una obra Creativa Sea Digamos Un libro Sea Una película Lo que sea Verdad Ok Vamos a salvarlo El archivo HTML Y vamos A Mandarlo A actualizar Fíjense Bien Ahora Miren Saben que voy a Para Ponerle Para que se mire Bien Esto Me refiero Yo Que nos de espacios Para que ustedes Lo puedan ver Bien Vamos a poner Ok No importa Estos solamente Son mis pasos Que se puedan Solo es para que Ustedes puedan ver Lo mejor Ahora le damos Ya ven Hay un paso suficiente Para que ustedes Lo puedan ver Bien Si se fijaron El tipo de letra Cambio Miren Este que estaba Con Cite Ya cambió El tipo de letra El libro Azul Que está Ya cambiado La letra Es una obra Del poeta Rubén Darío Perfecto Continuamos Con Este La siguiente La siguiente Etiqueta Es para poner Entre comillas Un Este Un Texto Corto Digamos Podemos Escribir Lo mismo Verdad Entonces Digamos El Libro Azul Por ejemplo Es una obra Del poeta Correcto Poeta Rubén Darío Darío Debería ser Acentuada Darío Darío Punto Algunos Exploradores No 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 Lo Lo No Lo Vamos a Copiar Esto Para que Ustedes Lo puedan Ver Bien Me refiero Yo Una Un espacio Bien Para que Lo puedan Ver Entonces aquí si ustedes se fijan está el libro azul vamos a ponerle este libro en la parte libre azul le vamos a poner la etiqueta q la etiqueta q verdad cerramos la etiqueta ahora no ver yo puse el libro azul entre q verdad entre esa etiqueta es una obra del poeta rubén darío se supone que él va a poner unas comillas vamos a ver si es cierto sobre escribimos nos vamos a reiniciar los perdones refrescamos fíjense bien usted aquí está bien lo puso entre comillas el libro azul está bien es una hora del poeta rubén darío vamos a ver si podemos si nos permite colocar otra etiqueta para que nos represente esto también vamos a ver vamos a ponerle la parte de 7 esto de aquí vamos a ponerse la mar como se mira a ver si lo permite verdad no es lo aquí y vamos a ponérselo aquí vamos a cerrar si la 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 etiqueta ok vamos a probar de vuelta a ver qué pasa vamos a ver si lo permite perfecto refresquemos ahí también entre con entre comillas y con el tipo de letra de cité en este caso bueno ok fenomenal vamos a ver otra etiqueta que es para digamos para utilizar digamos por ejemplo sus índices ok vamos a ver lo que veamos perdón se repetí muchas veces la palabra ok perfecto vamos a poner aquí la fórmula la fórmula creo que ahí sí la fórmula creo no sé si era así acentuada pero bueno no importa la fórmula perdón la fórmula este del agua por ejemplo es vamos a poner una leche más h mayúscula vamos a ponerle la etiqueta su que es de su índice 2 la vamos a cerrar tenemos o punto ok perfecto bueno probemos salvamos vamos a ver cómo se mira que vamos a ponerle un espacio con unas líneas siempre para que se pueda ver bien espacio suficiente para levantar el texto que estoy colocando bueno para que te lo puedan ver bien ya está miren la fórmula del agua es h2o ahí está el subíndice verdad perfecto vamos a verlo lo contrario colocar una etiqueta para crear un subíndice en un texto ok veamos aquí por ejemplo ok vamos a poner aquí la fórmula a resolver es x por ejemplo x y aquí le ponemos la etiqueta 2 o 4 vamos a ponerle 4 aquí sub 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 y lo mandamos a ejecutar ah bueno pero no le puse espacio verdad quiero para que se mire bien esto para que podamos verlo un poquito más alto y lo puedan ustedes ver bien en la pantalla ok veamos salvar para escribir en la tml ok refrescamos la página también la forma de resolver es x elevada a 4 es el super índice que es 4 ahí estamos bien perfecto vamos a ver otro otro otra etiqueta que es la de que se utiliza para para indicar un fragmento de algún código de programación verdad que trata de una parte del código de programación bueno entonces está es una instrucción de por ejemplo el sello de php un ejemplo estamos hablando hacia la php y ponemos aquí bueno tenemos aquí como sería que y aquí ponemos x x por 30 entre 50 un ejemplo verdad estamos hablando que es un ejemplo cualquiera pero vamos aquí vamos a ver cómo cómo se pone el tipo de letra verdad y será me ponemos un puntito ahí bueno veamos ah bueno vamos a ponerle siempre este es esto para que podamos verlo bien en la pantalla para que lo puedan ver bien perfecto salvar salvar refrescamos ahí está miren esta es una instrucción de php y miren el tipo de letra que cambia miren el tipo de letra que cambia a la letra que está aquí aquí está este es un código de un código de programación verdad bueno bueno espero que les haya gustado este vídeo verdad este ya hemos visto varias varias etiquetas verdad y las últimas que acabamos de ver son las de las de para preformateado que conserva los espacios en de un texto utilizando la etiqueta pre para la otra etiqueta cite que para citar un título de una obra creativa la etiqueta q para poner entre comillas un texto corto verdad la etiqueta sub para ver el texto como sub índice la etiqueta sub de superior para ver el texto como super índice y la etiqueta cod que es para este digamos para indicar un fragmento de programación verdad aquí les dejo mi nombre es Oscar Luizos Hernández mi celular whatsapp es elaya 505 de Nicaragua el teléfono 88107624 mi correo es oscarolsh.gmail.com y mi sky es marketing y promoción por cualquier duda que tengan verdad y para que se puedan comunicar más rápido conmigo bueno les agradecería que se lo que se lo que se lo enseñen a otras personas para que puedan digamos pues para que otras personas también aprendan verdad bueno les deseo muchas suertes muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video babar que tengan una excelente noche que se lo enseñan a las Gracias.